Ahora sí comenzando con el tema de hoy, Hola Futuro. Quisiera algunos participantes ahí desde su lugar, ahorita me van a apoyar, a pasarles un micrófono, ¿quién nos puede dar ideas o pensamientos de lo que ustedes creen que los jóvenes están preocupados por el futuro? ¿Quién quiere levantar ahí su mano? Ideas o pensamientos de lo que creen, pero no nos digan lo que a ustedes les preocupa del futuro para que no se sientan balconeados o algo. Simplemente, ¿qué ideas creen ustedes que están preocupando a los jóvenes? Allá atrás, por favor. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo creo que trabajo, vivienda y también añadiría medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea, pensamiento que estén preocupando a los jóvenes? ¿Otro voluntario? A ver. Tal vez por qué van a estudiar o en qué universidad van a estar. Ok. Pero no se guíen nada más en lo que vemos aquí de estudios y trabajo. Puede haber otra idea u otra cosa que nos esté preocupando como jóvenes. ¿Alguna otra idea? Uno más, a ver. Un voluntario. ¿Nadie? Acá, por favor. La salud de la familia. La salud de la familia. Muy bien. Pues vimos ahorita en sus respuestas que preocupan los estudios, que preocupa el trabajo, que preocupa la salud en la familia. Y pueden haber muchas otras cosas más que nos estén preocupando. Y quiero comentarte, cuando estaba haciendo esta charla, estuve haciendo una investigación. Y me di cuenta que muchas clínicas de la salud y grandes universidades de renombre hicieron un estudio a los jóvenes. Y los datos que arrojó este estudio decía que los jóvenes se encuentran frustrados porque se preocupan mucho por su futuro. Viven en una angustia y viven en una frustración. ¿Por qué? Porque no encuentran las oportunidades laborales que desean para su futuro. Y al no encontrar una oportunidad laboral que anhelan o que desean, eso trae una frustración a su vida. A pesar de que terminen una carrera y a pesar de que terminen una maestría. ¿Por qué? Porque no obtienen las expectativas que ellos estaban esperando. Y eso provoca que estén preocupados todavía más por su futuro. No obtienen esas expectativas esperadas y creen que no hay garantía para su futuro. Creen que no hay garantía de conseguir esas condiciones laborales para su futuro. Y también a esto se le llama ansiedad anticipada. Es la preocupación por el futuro. Y esa ansiedad anticipada o esa preocupación por el futuro provoca síntomas en la vida de los jóvenes. ¿Qué síntomas pueden experimentar las personas o los jóvenes o yo me incluyo cuando estamos constantemente preocupándonos por el futuro? El primer síntoma puede ser problemas para dormir. Hay jóvenes, hay jovencitas o adultos también que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque solamente están pensando en qué pasará el día de mañana en sus vidas. Otro de los síntomas es temor al futuro. Y pueden tener temor de decir, voy a hacer mi examen del COMIPEMS. Aquí están las opciones que puse de la preparatoria donde me quiero quedar o la universidad a la que quiero entrar. Y viene ese temor. Y si no pasa, y si no me quedo en esa opción que yo escogí o que eligieron mis padres para mí. Y trae un temor. O en el trabajo. Y si me despiden de mi trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Y viene ese temor a la vida. ¿Por qué? Por estar preocupado por el futuro. Otro síntoma que tiene esto es problemas digestivos y gastrointestinales. Y derivado de la pandemia, aumentaron los casos en que las personas van al doctor o a las farmacias porque se sienten mal y de repente llegan y dicen, oye, me siento mal doctor, ayúdame, dame medicina, tengo estos síntomas. Y el doctor de repente se da cuenta que no tiene nada y le preguntan a la persona, ¿qué te preocupa o qué tienes? ¿Por qué tienes ese dolor en tu estómago? ¿Por qué tienes esos problemas gastrointestinales? Y el doctor llega a la conclusión de que dicen que es por el estrés, por tanta preocupación. No sé si les ha llegado a pasar que alguna vez les duele el estómago de tan preocupados que están. ¿Sí les ha pasado o no? A mí sí. Ese es un síntoma de estar pensando, preocupándose por nuestro futuro. Otro síntoma es la inquietud y la agitación. Cuando constantemente estamos pensando en el futuro, se altera nuestro sistema nervioso central y nos hace estar más inquietos, más agitados, inclusive hasta taquicardias ocurren. Vean qué consecuencias trae el estar pensando mucho todo el tiempo en qué pasará en el futuro. Y esos síntomas ocurren cuando nos afanamos por lo que va a pasar el día de mañana. Y cuando tú y yo nos afanamos por lo que va a pasar el día de mañana, no disfrutamos la vida abundante que Dios nos está dando ahorita en el presente. ¿Sí me explicó o no? No disfrutamos la vida abundante que Dios nos está dando ahorita, porque estamos afanados con qué va a pasar el día de mañana. Y la palabra de Dios tiene dos consejos impresionantes para nuestra vida el día de hoy, así que vamos a abrirlos en Josué 1.9, por favor. Josué 1.9. Cuando estén ahí, si me dicen amén o me hacen así, por favor. Josué 1.9. Y en esto que vamos a leer, la palabra de Dios nos va a decir cómo podemos enfrentar el futuro, sin miedo, sin temores. Cómo puedes enfrentar tu futuro y cómo prepararte para tu futuro. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que qué. ¿Y en qué tiempo está diciendo en dondequiera que qué? Te está hablando del futuro. A dondequiera que tú vayas, Dios estará contigo. Y nuestro primer punto es, esfuérzate y no temas. Esfuérzate y no temas. Y en todas las áreas de nuestra vida, la palabra de Dios nos exhorta a ser esforzados. A terminar con nuestras responsabilidades, a terminar todo lo que empezamos, a no dejar nada a medias. A ser valientes, no cobardes. Aquí nos está incitando la palabra de Dios a esfuérzate y no temas. Esfuérzate y sé valiente para cumplir con todas las responsabilidades que tú y yo tenemos en nuestro día a día. Como estudiante, como trabajadores, en nuestra familia, como hijos, como hijos de Dios tenemos responsabilidades. ¿Sí o no? Pues esforcémonos, dice la palabra de Dios, con valentía, sin temor, sin miedo, para cumplir con todas esas responsabilidades. Y el resultado final del Espíritu Santo es darnos paz. Traernos una paz, pero no como el mundo la da. El Espíritu Santo quiere traer una paz sobrenatural en tu vida. Y si quieres anotar, en el mundo hay una definición de paz que dice que es ausencia de conflictos o ausencia de problemas. Pero la paz de la que yo te estoy hablando, de la que la palabra de Dios nos habla, de la que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Es una confiada seguridad en cualquier circunstancia. Confiada seguridad en cualquier circunstancia. Si hay una diferencia entre la definición del mundo y entre la definición a lo que nos está guiando la palabra de Dios. Confiada seguridad en cualquier circunstancia. Y con la paz de Cristo, con la paz que el Espíritu Santo nos trae, no tenemos que tenerle miedo al futuro. No tenemos por qué tenerle temor al futuro. Temor a lo desconocido, temor al porvenir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está poniendo una confiada seguridad. A pesar de que en tu presente estés pasando por alguna circunstancia muy difícil. Si el día de hoy tú estás pasando por alguna circunstancia difícil, pide esa paz al Espíritu Santo. Si tu vida está cargada de tensiones, permítele al Espíritu Santo que Él traiga esa paz a tu vida. Porque qué vamos a provocar si nada más estamos constantemente piensa y piensa y piensa en el futuro, pues que todos estos síntomas los tengamos nosotros. Y todo esto afecta a nuestra calidad de vida y afecta a las personas que te rodean. ¿De acuerdo? Permítela al Espíritu Santo que Él controle tu vida, que Él controle tus emociones, que Él controle tus pensamientos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses 4.6 por favor. Filipenses 4.6 Y en lo que lo buscas, imagínate no estar afanoso jamás por nada. Imagínate que jamás tú te afanes por algo o por nada. Esto parece imposible. Pero todos nosotros tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, preocupaciones en nuestra escuela, preocupaciones de nuestros estudios. O como lo decían, preocupaciones por la salud de algún familiar o preocupaciones de cualquier tipo. Todos pasamos absolutamente por algún tipo de preocupación. Pero hoy la palabra de Dios aquí nos va a dar un consejo impresionante. Vamos a leerlo. Dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Date cuenta. La palabra de Dios nos aconseja a cambiar nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Por oraciones. Cambia tus preocupaciones. Por oraciones. Cuando tú y yo cambiamos todo lo que nos preocupa por oraciones, estás permitiéndole al Espíritu Santo que te llene de paz. Que te llene de esa confiada seguridad ante cualquier circunstancia. ¿Cómo y en qué debemos de esforzarnos para nuestros estudios y trabajo en nuestro futuro? Si quieres empezar a anotar. Si quieres preocuparte menos, entonces ora más. Si quieres preocuparte menos en cualquier área, entonces ora más. Y en el momento en que empecemos a preocuparnos hay que poner un alto, hay que detenernos y hay que decir esto no está bien. Me estoy preocupando mucho por esto. Le pongo un alto y me pongo a orar. Me pongo a buscar la presencia de Dios para que Él quite esa angustia de nuestra vida. ¿Amén? Sé excelente en tu escuela. ¿Para qué? Con el único objetivo de glorificar a Dios. Y después también pues honrar a tus padres. Pero sé excelente en todo lo que hagas en tu escuela. Y también voy a hablar del trabajo. Sé excelente en todo lo que hagas en tu trabajo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios delante de todos los hombres. Que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque tú trabajas excelente. Porque tú haces tareas excelentes en tu escuela. Porque tú te esfuerzas. Porque tú das el extra. ¿Por qué? Y aquí van algunos tips. Tanto en la escuela como en el trabajo. Aprovecha bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo en nuestro trabajo. Aprovechemos bien el tiempo en nuestra escuela. Cuando estemos en el salón de clases. Cuando estemos en tiempo de exámenes. En tiempo de tareas. Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque es tu recurso más importante el tiempo. Porque estamos en la etapa de sembrar. Sembrar para nuestro futuro. Si nos damos cuenta por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque estamos en una etapa de siembra. Y es tu recurso más importante el tiempo en este momento. Cuando sea tiempo de cotorrear con los cuates. Hazlo. Pero cuando sea tiempo de mandar un proyecto en tu trabajo. Una exposición. Prepárate. Prepárate. No aplacemos las cosas o las actividades. No aplacemos las actividades. Hay veces que decimos. Ay, tengo que hacer esta tarea. O tengo que entregar este proyecto en el trabajo. Ah, me quedan cinco días. Y lo aplazamos. Y lo aplazamos. Y lo aplazamos. Y tristemente el mexicano a veces queremos entregar todo a última hora. No hay que aplazar nuestras actividades. Ni en la escuela. En los estudios. Ni en nuestro trabajo. Escribe tus metas. Y no digo ponte metas. Digo escribe. Cualquiera se puede poner una meta. Pero el que las escribe aumenta la probabilidad de hacer que suceda esa meta o de cumplirla. Escribe tus metas. Y cuando escribas tú. ¿Qué es una meta? Pues es el objetivo al que quieres llegar. En tu trabajo tal vez ya llevas varios años y tú dices quiero un crecimiento dentro de esta empresa. Pues la mayoría de las empresas tienen un plan de carrera. Acércate a tu gerente y dile oye me interesa crecer. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué necesito para brincar a este puesto? Y esfuérzate un consejo, un principio que nos está dando la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y no temas. O en la escuela quiero obtener un 10, la mejor calificación. ¿Qué tengo que hacer profesor? ¿Qué tengo que hacer maestro para obtener este 10? Pues ya te va a dar ahí los requisitos. Y esfuérzate en cumplirlos. Planifica. Planifica tus días. Planifica tu semana. Tus tiempos de entrega. Busca una estrategia. Una estrategia es ¿cómo le voy a hacer para poder cumplir con esta meta? ¿Qué tengo que hacer? Y escribes todo lo que tienes que hacer para llegar al punto que te propusiste. ¿De acuerdo? En todo esto nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Y por qué nos tenemos que esforzar? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él va a ir con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el punto número dos, por favor. Y si me va ayudando la banda aquí al frente, por favor. Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y regresamos a Josué 1.9, por favor. Y yo te lo voy a leer en lo que regresas y lo ves. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Ya vimos esta parte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Aunque hay estudios de clínicas de salud y de grandes universidades de que los jóvenes viven frustrados y preocupados por el futuro. Aquí la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas. Ya vimos en qué tenemos que esforzarnos. Para eliminar la preocupación de nuestra vida y para preocuparte menos, ora más. ¿En qué áreas te tienes que esforzar? Pues ya cada quien va a identificar en su vida. Y después la palabra de Dios nos dice, Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Si nuestros planes de vida, familiares, profesionales, económicos, de trabajo, están alineados a la voluntad de Dios, van a suceder. No hay forma de que no suceda si es la voluntad de Dios. Porque nada ni nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Y si Él ya te puso en donde tú estás, Él va a terminar esa obra. Si el día de hoy tú estás pasando por alguna circunstancia difícil en tu escuela o no te quedaste en la opción que tú elegiste del Comipems y que tú dijiste yo quería quedarme en esta preparatoria. No te preocupes porque Dios tiene el control de tu futuro. Dios tiene el control de nuestro futuro. Si estás pasando por alguna adversidad, por alguna circunstancia muy dura en tu vida, no te preocupes. Dios tiene el control de esa situación. Dios tiene el control total de esas situaciones. Los planes de Dios son buenos para ti y para mí, para sus hijos. Los planes que Dios tiene para ti son buenos. No hay por qué tenerle miedo al futuro. No hay por qué estar afanosos, afanados con que qué va a pasar mañana con mi escuela, qué va a pasar mañana con mi trabajo. Y si me despiden y si pasa esto o lo otro. Y quiero decirte, a todos nosotros nos alienta un líder que nos motiva a seguir adelante, ¿sí o no? Cuando hay un líder que te motiva a seguir adelante y que cree en ti y que cree que eres capaz de terminar la tarea que te encomendó y que va contigo hombro a hombro juntos. Esa persona nos alienta y nos motiva y nos ayuda a tener éxito. Pues quiero decirte algo, Dios es esa clase de líder. Dios es esa clase de líder que hoy te alienta a seguir adelante. Que Él va a estar con nosotros hombro a hombro para continuar. Para continuar esa obra. Él va a estar con nosotros a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro y sus planes para nosotros son buenos y están llenos de esperanza. Los planes que Dios tiene para ti y para mí están llenos de esperanza. Él es esa clase de líder que te motiva, que te impulsa a seguir adelante. Y quiero contarte un testimonio rápidamente. Hace unas semanas yo pasé por una crisis muy fuerte, muy fea en mi trabajo. Estuve a punto de perder mi trabajo. ¿Por qué? Por unas composturas que el gobierno está haciendo en la zona. Y esas composturas impedían las operaciones de mi trabajo. Y yo ya estaba cayendo en una desesperación y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar la renta? Y ahora las personas que también nos hacen el favor de ayudarnos van a perder su trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Y venían un buen de ideas, un buen de pensamientos, esa angustia de esas que te paralizan y que dices, ¿qué vas a hacer? Y ya estoy hasta el fondo y no puedo y no voy a salir de este bache. Y así me tenía esa angustia, esa preocupación. ¿Y cómo le voy a hacer con los gastos? ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde vivo tengo que pagar la renta y esto y lo otro? Y ya estaba a un grado así de que dije, pues ya aquí acabó todo y mi ánimo hasta abajo. Pero de repente reaccioné y dije, no puedo permitir que la adversidad me domine. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque soy su linaje escogido y Él puede cambiar el futuro en mi vida. Y Él puede hacer una obra y Él puede sacar de las cenizas algo nuevo, algo grande. Y de repente me llenó el Espíritu Santo de esa paz y de ese ánimo nuevo. Y me dio esperanza. Y yo le pedía, en lugar de estarme preocupando y preocupando, yo le decía, ya basta la preocupación. Vamos a meter la acción a esto. Y me ponía a orar. Y le pedía sabiduría a Dios y me ponía a orar. Y Él sentía muy fuerte la presencia de Dios. Y en esas ideas que Él me mandaba de sabiduría, sentí de parte de Él mover todas las operaciones digitales a otra ubicación. Y así lo hice. Y se empezó a activar donde no había actividad hace un tiempo. Y yo dije, voy a obedecer a lo que siento, lo que creo, porque he estado orando y he estado pidiendo la guianza de Dios. Lo voy a hacer y lo hice hermano, lo hice hermanita. ¿Y qué crees que pasó? Que Dios me ha estado permitiendo ver su gloria. Y de donde yo creía que todo estaba acabado, Él abrió nuevos horizontes, nuevas visiones, nuevas cosas. Él hizo algo nuevo, porque yo no conocía el futuro. Y yo creí que ya todo estaba perdido. Y quiero decirte algo, Dios hizo ese milagro y Él me permitió ver un final glorioso en esa situación, en esa adversidad que yo pasé hace unas semanas. Y todo eso fue para su gloria, para su honra. Y lo mismo quiero decirte para ti. Absolutamente toda circunstancia difícil es temporal. Toda circunstancia difícil que tú estés pasando es temporal. No tienes que tenerle miedo al futuro. No tienes que dejar que te dominen esos pensamientos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La situación que tú estés viviendo, todo lo puedes en Cristo. Solamente necesitas creerlo. Y eso no significa que no tengamos dolor o que no pasemos por sufrimientos. Sino que Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. En todo lo que tú sueñas y anhelas para tu futuro. Él va a estar con nosotros, es su promesa. Si tú lo crees, ponte de pie ahí donde estás. Y ahí todos con nuestros ojos cerrados, nada más para no distraernos. Cuéntale a Dios qué te preocupa de tu futuro. ¿Qué te está angustiando de tu futuro? Ahorita nos enfocamos en estudios y trabajo, pero puede ser otra área que te esté lastimando, que ya llevas tiempo. Y ahí cuéntale a Dios. Cuéntale a Dios ahí cómo te sientes, cómo estás. Porque nos frustramos nosotros si algo no sale como lo habíamos planeado. Y nos afanamos por lo que pasará el día de mañana. Y esas presiones diarias y esas cargas de trabajo son factores que afectan nuestra calidad de vida y tu relación con Dios. Pero hoy es tiempo de descansar. Hoy es tiempo de que descanses hermanito. Hoy es tiempo de que descanses hermanita. ¿Qué te preocupa? Que te despidan de tu trabajo. Que no te hayas quedado en la opción de preparatoria que escogiste. O si pasa alguna desgracia, mejor ocúpate en la oración. Esfuérzate, haz tu parte, sé valiente y verás la gloria de Dios. Muchas gracias Padre. Porque hoy tú me has hablado Señor. Y hoy te cuento lo que me preocupa. Hoy te cuento lo que me angustia Señor. Tengo temor al futuro. He estado experimentando esos síntomas Señor. He tenido dolores en mi estómago Padre. He tenido problemas gastrointestinales Señor. Dolores de cabeza por estar. Piense y piense y piense. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana con mi vida? Y vienen malos pensamientos a mi vida Señor. Y todo eso es lo que me preocupa Padre. Me da miedo lo desconocido el día de mañana Señor. Tengo miedo Señor. Profundos en mi corazón. Hoy me siento mal. Hoy me siento abatido. Hoy me siento abatida Señor. Pero hoy vengo a pedirte tu ayuda. Espíritu Santo. Yo te permito que entres a mi vida. A poner esa paz. Por favor ven Espíritu Santo. Y pon esa paz en mi interior Señor. Yo quiero conocerte más. Yo necesito estar pegado a ti. Yo no quiero despegarme de ti Señor. Porque tú eres Señor. Lo más valioso que tengo en mi vida Señor. Por favor ven Espíritu Santo. Yo te entrego todo lo que me preocupa Señor. Mi proyecto personal de vida te lo entrego Señor. Tú tienes el control. Tú conoces el futuro Padre. Te entrego mis estudios. La escuela en donde voy a entrar apenas Señor. Te entrego esos proyectos laborales. Te entrego mi ascenso. Mi crecimiento. Lo que quiero. Lo que anhelo Señor. Pero haz una obra Padre. Y tú has visto esta circunstancia tan difícil que he vivido Señor. Que he estado pasando Padre. Te ruego y te suplico Señor. Que tú me levantes Padre. Porque soy tu hijo. Porque soy tu hija Señor. Y soy un linaje escogido Padre. No puedo permitir que la adversidad me domine Señor. Hoy yo me levanto como tu hijo. Y yo declaro que tú tienes el control en esa área de mi vida Padre. Que tú me amas tanto Señor. Que tú estás aquí Señor. Consolándome, restaurándome, levantándome Padre. Muchas gracias Dios. Porque tú me quitas ese miedo. Tú me quitas ese temor. Tú me quitas esa carga de mi vida Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Señor. Yo lo creo. Yo creo Padre. Que tú estás ahí. Señor levantándome. No tengo todo mi amado. Mi tesoro fuera de ti. Fuera de ti. Nada deseo Señor. Si te tengo a ti. Lo tengo todo mi amado. Mi tesoro fuera de ti. Nada deseo Señor. Si te tengo a ti. Señor. Lo tengo todo mi amado. Mi tesoro fuera de ti. Nada deseo Señor. Fuera de ti. Si te tengo a ti. Lo tengo todo mi amado. Mi tesoro fuera de ti. Nada deseo Señor. Si te tengo a ti. Señor. Señor. Si te tengo a ti. Lo tengo todo mi amado. Mi tesoro fuera de ti. Nada deseo Señor. Muchas gracias Padre. Porque contigo todo es suficiente Señor. Te tengo a ti mi Dios. Y eso es todo para mí Señor. Aún así yo lo perdiera todo Señor. Si a ti te tengo Señor. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y te agradezco Padre. Y el día de hoy voy a cambiar. Esas preocupaciones por oraciones Padre. Y voy a esforzarme como tú me lo indicaste Señor. En mis estudios. En mi trabajo. En mi proyecto personal. Y voy a aprovechar bien el tiempo Señor. No voy a aplazar las tareas. Voy a escribir esas metas. Y te pido que tú me ayudes a cumplirlas. A planificar. Y que tú me des esas estrategias Señor. Pon sabiduría Señor. En nuestra juventud. En nuestra adolescencia Padre. Guíanos Señor. A ese final glorioso. Guíanos a ese futuro glorioso Señor. Donde tal vez no sabemos qué va a pasar. Qué va a ocurrir Señor. Pero tú ya lo tienes predestinado. Predestinado todo. Yo confío en ti. Y esa paz que el Espíritu Santo pone en mi vida Señor. Esa confiada seguridad ante cualquier circunstancia. La vivo el día de hoy Padre. Soy libre de esas preocupaciones. Y declaro que tu amor. Están en mi vida Señor. Te alabamos y te bendecimos Padre. Muchas gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Gracias. Gracias.